Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte de abajo Y hoy venimos con Barbel Panamá Vamos allá No me espero más El título de la canción se llama Yaquik o Jaquik o Yaquik o Yaque No lo sé, no sé qué quiere decir el título, la verdad Pero vamos a ver el videoclip, vamos a ver la canción, a ver si nos desvela algo Vamos allá ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es este inicio? De corazón, ¿eh? Atentos ¿Sabéis a quién me recuerda? Y de verdad, si no lo conocéis lo podéis buscar y un poco el rollo de la voz y el inicio Me recuerda a Jerry D No sé si sabéis quién es Jerry D Ahora a lo mejor estoy hablando de los primeros cinco segundos, ¿eh? A lo mejor ahora, tal y como lo hace más para adelante, no me recuerda nada a Jerry D Pero el inicio Muchísimo ¡Bú! ¡Bú! ¡Diez! ¡Oh! ¡Diez! No, 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 no Estoy flipando con este tema, ¿eh? Estoy flipando con este tema Cinco minutos diez de canción Aguanta ahí Barbel Jaquik 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 No sé cómo se llama, pero esta melodía me auténtico Flipa, me subo el volumen Vamos allá ¡Diau! ¡Dime! No sé si fue martes, creo que viernes era un domingo Había una fiesta vestido de blanco, fue que nos mimó ¡Dios, tío! O sea, no sé, es que... Me vuelvo loco O sea... No sé cómo explicarlo Lo que me está produciendo en el cerebro esto ahora mismo, ¿eh? ¡De verdad! ¡Diau! Prometimos de entregar nada Y hasta el corazón Dímelo Iba a decir Ahora tendría que cambiar He pensado en dos cosas Tendría que cambiar o el flow Y meterlo un poquito así como más rapeado o algo Para que de repente, pam Ya haga el cambio O que cambiara la instrumental Hostia, qué temazo, ¿eh? No me esperaba que este tema que iba a reaccionar Fuera estar tan guapo De corazón ¡Qué temazo, chaval! ¡Ey! Vale, 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 vale O sea... Llevamos un minuto y 34 segundos de canción Además de canción de verdad Porque ha empezado en el segundo 2 de canción Y a cantar Y para mí... Ahora, la misión difícil de esta canción Es que durando 5 minutos 10 Si dura hasta el final la canción Que renueve tanto Que siga estando tan guapo Y sorprendiendo tanto hasta el final Vamos a ver si lo consigue Porque ya de momento Ya me ha puesto el hype muy arriba O sea, ya es un 10 Ya lo califico como 10 este tema Por este minuto Un minuto 30 Entonces vamos a ver cómo avanza Vale, 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 vale Perfecto 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 el cambio de instrumental Perfecto el cambio de flow Si supiera mi mejor historia Comenzó en una escalera Es que se hará Nos viera Wow Perfecto, perfecto, perfecto Si yo fui al que fallé Porque usted no se fue a la primera Ay No, no, no Me está pareciendo una puta locura esto, tío Vuelvo a poner Vuelvo a poner, ¿eh? Porque es que ahora Vuelvo a poner Por mi madura Perdí lo que valía una vida entera Los recuerdos te ganan Tu cuerpo no te da otro sol Va aumentando la gana Sabiendo que si dices no Dios mío, tío Tú, tú Escucharme ahora mismo atentamente Lo que voy a decir Cuando llevamos un minuto y medio He dicho que dudaba Que tal Que no sé qué Llevamos un minuto más Y no ha parado de sorprenderme Ya creo en Barbel Que va a estar guapa Entera De los cinco minutos diez Creo en él ya Porque un minuto más Sorprendiéndome Lo veía ya muy difícil Porque tenía el hype Al diez Va, va, va Tío, es que me encanta Cuando me sorprenden así los temas Venga, va, va, va Seguimos Este tozo me está encantando Otra vez, ¿eh? Sí 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 Porque la cuido como si la tengo Amor Eres mi princesita del espacio Si te pierdo te me vas Yo te buscaría Un universo, un infinito Un poquito más Que por ti siento que os saca Yo mismo no sé explicar No sé algo Pero en frente tuyo siempre Yo fallo Y perfecto aquí volviendo con el estribillo Buah, que temazo Es que no puedo dejar De amarte Me siento un marciano porque tus besos Me llevan a amarte Ahora entiendo a Picasso Porque el que te hizo ha creado Arte, no acepto ser tu amante Esto sería una puta locura Con un remix Un remix con Sech Esto sería de enfermo De De irme a Panamá ya, a vivir De irme a vivir ya A Panamá ¿Tiene los ojos azules de verdad O son lentillas? En los comentarios Lo que vivimos mami fue real Mis delitos contigo fueron legales Es que guste otra cosa Usted no tapa carro Tapa que la pasen en carroza La sueño como esposa Ay, prendanle vela Toda una diosa Entra más sencilla Más hermosa Ey, no descuides el flow No descuides el flow En el videoclip No descuides el flow En el videoclip Ahí el que le estaba grabando Le dijo Ey, Barbel No descuides el flow En el videoclip Y dijo Ok Cuando entra este Es que lo siento por parar Pero es que Es una locura Porque es una mezcla Entre que no lo pararía Y subiría el volumen Y me lo dejaría Sin parar Escuchando todo el rato Y a la vez No puedo parar De pararlo Para decir las cosas Que van pasando Los cambios estos Cuando entra El dance hall Está así marcadito Puff Puff Mira Ahora No Oh No No Oh 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 Ahora voy a decir algo cuando acabe el vídeo De verdad, es una conclusión que acabo de sacar de Barbel Escuchando esta canción Una conclusión que lo afirmo al 100% Vamos a acabar ¡Gracias! 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 ¡Miradio Brahma! ¡Gracias! ¡Miradio Brahma! Conclusión, bueno, el tema es una locura, o sea, el tema no hace falta comentarlo más Barbel, este vídeo, por ejemplo, es el típico vídeo que dentro de 5 o 6 años Si no para de trabajar, Barbel, si no para de darle a la música Dentro de 5 o 6 años será un boza o un sech Y se verá este vídeo diciendo Joder, es que ya era bueno como le metía, no sé qué tal Joder, es que ya pintaba ya, tenía pinta de que iba a petarlo porque tal Yo estoy hoy aquí diciendo esto Que dentro de 6 años, 5, no sé, nunca se sabe en la música A lo mejor es dentro de un año, a lo mejor es dentro de 2, de 3, de 4 Pero si no para, llegará un día, dentro de X, poquito, dentro de X Que estaremos diciendo esto Habrá gente que vendrá a este vídeo y dirá Buah, es que ya tenía muy buena pinta este artista Y lo digo ahora, no sigas, o sea, no sigas, no, no pares de hacer música porque lo vas a petar Muy buen tema, guapísimo, a la altura de que lo pete y a la altura de todo, guapísimo Muchísimo flow, me encanta la melodía, me encanta cómo se adapta el instrumental Me encantan los cambios que también eso es culpable el productor Los cambios que va habiendo en la base y todo Buah, no me lo esperaba Muchas gracias por estar ahí viendo esta reacción Suscríbete si no te has suscrito que es completamente gratis Un besito a donde estés, chao No te vayas, entra en mi canal y ahí puedes escuchar toda mi música Mira, un poquito de apoyo, un like, suscríbete, es gratis Bye Un besito a donde estés, chao Un besito a donde estés, chao Qué bien, un besito a donde estés, chao